Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Silal se reúne en esa boda. Todos los preparativos están completos. Quedan pocos días para el gran día de Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Yehman. Kla y Jalil se reunirán en la gran boda en agosto. Así que de quién es esta boda. Ya sabes que Ozge, Jax y Gopberg de Mirce planean casarse este verano. Los preparativos han comenzado para Ozge y Gopberg, que actualmente se encuentran de vacaciones en Bodrum. Esta es la lista de invitados. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerte las noticias más actualizadas y precisas lo antes posible. En este proceso, puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo. Esperamos contar con su apoyo. Gracias de antemano, te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Ozge, Jax y Gopberg de Mirce se casarán este verano, en septiembre. Muchos nombres famosos estarán allí en la boda del año. Aunque todos nuestros ojos buscan a Zlaturkoglu y Jalil Ibrahim Yehan, no creo que Jalil Ibrahim Yehan asista a esta boda. La nueva relación de Zlaturkoglu realmente maltrató a Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan no asistirá a una boda a la que Zlaturkoglu asistirá con Alpnavrus. Como resultado, Alpnavrus es más guapo, más exitoso y más popular que Jalil Ibrahim Yehan. Vamos a ver cómo Jalil va a hacer frente a este sentimiento. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!